Un año sin fumar Mary Jane Hace exactamente un año les subí este video Y cual era mi nuevo reto dejar de fumar Mary Jane durante un año Que creen, ya pasó un año y estas son mis conclusiones Y créanme, es la conclusión de alguien experto con muchos años de experiencia Tengo datos bastante concretos e interesantes Con experiencias personales que ya tu cultivador de confianza les va a contar su experiencia Acerca de este año que dejó o pausó el consumo Pero antes hay que empezar por el principio Y hay que aclarar que este video es meramente educativo Y es basado en mis experiencias de consumo Para nada, incito a que repliquen Más bien que aprendan y cojan las cosas positivas que les pueda dejar un video como este Y no más, empecemos Vamos a hablar de las cosas positivas que noté en este año sin fumar Mary Jane Después de fumar Mary Jane durante 9 años continuos sin pausa Así que vengan para acá Eso, hay mucho mejor El primer cambio que pude notar la primera semana Que de que empecé con este reto fue que no tuve mucho sueño Tuve problemas de insomnio Pero como les comentaba en el anterior video Este era un problema que yo tenía antes y que el cannabis me ayudaba a alivianar Sin embargo, una vez dejé el consumo de cannabis Tuve que buscar ayuda profesional y trabajar un poquito más en este tema del insomnio Por suerte hoy mi estilo de vida cambió mucho Y ya cuando llegue la noche estoy bien exhausto, bien cansado y quiero descansar Por ende, el problema del sueño se ha resuelto pero no sin trabajar durante muchos meses Aproximadamente fueron 6 meses para poder recuperar mis buenos hábitos del sueño Otra cosa que sentí en la primera semana porque es que los efectos de la abstinencia Porque sí, porque produce abstinencia el hecho de consumir cannabis Muchas personas dicen que no, pero sí, sí produce abstinencia Y los síntomas de la abstinencia pueden variar de persona a persona En lo personal a mí me dio insomnio y falta de apetito Porque la primera semana que paré el consumo de golpe No tuve mucho apetito y realmente comía muy, muy poco Porque no se me apetecía Sin embargo, todos estos síntomas se fueron mejorando al pasar los días, al pasar el tiempo El que más problema me dio, con el que más tuve que batallar Fue con el problema del insomnio Porque el insomnio, guau, es horrible uno acostarse y no poder dormirse cuando tiene dueño Más allá de ese problema, el del apetito se solucionó prácticamente en el primer mes También hubieron algunos síntomas depresivos Hicieron adentrarse por esta cabecita, pero no lo lograron, por suerte Pero también hay muchas personas que pueden sufrir o padecer síntomas depresivos Al suspender el consumo de una sustancia como el del cannabis Y más si ha sido por largos periodos de tiempo o un consumo crónico Esos podrían ser los dos factores negativos que podría encontrar Que podríamos decir, si esta mierda está mal Y sea peor tener estos síntomas Pero por otro lado, están los buenos, muy positivos resultados Como por ejemplo, el hecho de subir de peso El hecho de fumar canarios mantiene a las personas delgadas Porque acelera su metabolismo Y aparte, porque también relaja los procesos digestivos No son tan exhaustos También he podido notar que al quemar menos calorías fumando Pues he engordado un poco No sé, ustedes díganme si me nota más cachetón, más gordito Ustedes sabrán mejor que yo Porque ustedes me conocen ya hace mucho tiempo Yo en lo personal, creo que sí estoy gordito Y muchas personas me lo han dicho Creanme casi todas las personas que me vuelven a ver hace poco Dicen, ya, estás gordo, estás cachetón Y yo, sí De mero no fumar, mi compa De mero no fumar Bueno, ¿qué más les podría decir? ¿Fue difícil o no fue muy difícil? Porque muchas personas no se atreven a hacer este tipo de retos O estas pausas en su cuajón Porque les parece muy difícil Y yo les voy a dar mi respuesta De si es difícil o no Teniendo en cuenta que soy un consumidor de hace muchos años Y que todos mis círculos sociales de amigos son fumadores Por lo tanto, siempre estoy rodeado Y aparte, que esa es la gran mención Soy autocultivador Y este tiempo que deje de consumir No deje de cultivar Por lo que tuve constante contacto con la planta Sin fumarla Solo de cuidado De tu a tu Yo cuidándola a ella Ella a mí Y así todos felices El hecho de dejar de fumar cuando tienes amigos fumadores Es bastante difícil Si tú no tienes algo que te motive realmente a hacerlo Si no tienes una gran motivación de fondo Créeme que nada va a hacer que tú lo debes de fumar Porque eso igualmente es una decisión Y lo importante de que sea una decisión Es que cuando tomamos una decisión Es muy difícil Que nos declinemos O que la cambiemos Por lo tanto Cuando yo dejé de consumir cannabis Tenía la plena decisión Y la convicción De dejar de hacerlo No quería que simplemente Por el hecho de estar con mis amigos Volviera a consumir O que tuviera que estar con ellos Obligado a consumir Obviamente no es así Pude tirar ambiente con ellos Tira incluso charlas Encuentros Reuniones Fiestas Mientras ellos usaban el cannabis Y yo simplemente Me parchaba A hacer otras cosas Un vaporizador de esencias Una pola Una cerveza Un whisky Pues sí Fue la verdad Bastante llevadero Y bastante fácil Lo que más me gustó De haber dejado el cannabis Este tiempo Este año Fue que pude empezar a concentrarme En otras cosas O ver otras cosas Que tal vez ignoraba Del mundo O de lo que me rodea Y empecé A como les digo Trabajar mucho en mí En mi ansiedad En mi Mi falta de apetito En las crisis depresivas Pero todo fue Finiquitándose Muy, muy, muy bien Y eso es todo Lo que les podría decir De esta experiencia De este reto Invitarlos También a que lo hagan Si se sienten Con la motivación O con la necesidad De hacerlo Siempre es bueno Tomar un descanso Una pausa Y no siendo más Este video Quería que fuera así Cortito Conciso Quería contarles Mi experiencia Y actualizarles Un poco El canal Porque hace días No subo un video Siendo más mis parceros Muchas gracias Por haber acompañado Y haber llegado Hasta aquí Recuerden crecer Como las en las plantas Hacia arriba Y buscando la iluminación Bye